Hola guapis, ¿qué tal? ¿Veis que ahora me da más tiempecilla para vestirme? Es genial. Y os comento, esta falda la he encontrado en un mercadillo de mujeres de Inglaterra que es como una obra benéfica que venden ropa, súper barata y la verdad que la falda sería de una chica súper delgadita porque me cuesta trabajo que me entre a mí. Y también este top, también lo he comprado hoy. Es súper bonito. Ah, y estas cuñas que las tenía del año pasado, que son súper cómodas y son geniales para caminar. ¿Veis que con estos zapatos no camino perfecto, pero sí que camino mucho mejor? Y bueno, vamos a seguir haciendo videítos y fotos. Todavía me quedan por subir más de 2.000 fotos de las que me hice los otros días. Pero ahora que puedo vestirme, aprovecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!